Una vez demostraste que ese camión no es de propaganda, entonces lo que tú me estás haciendo es una maldad. Si tú me haces eso, tú te vas a arrepentir, ¿ok? Haz que no diga propaganda. Si tú pones propaganda, me estás haciendo un daño irreparable y no lo voy a permitir. Pero don Arturo, yo soy muy bueno, pero no voy a permitir que tú me dañe el nombre que me ha costado 60 años trabajar, desde pobre hasta rico. Yo gastaría todo lo que tengo para que tú te arrepientas de esa vaina. Ok. El camión dice muy claro, muy claro, dice más gas, más gas, más gas. Y el tanque dice muy claro, más gas. O sea que tú me estás haciendo un daño de maldad. Llama al periódico y para esa vaina que no te voy a aceptar. Don Arturo, pero yo todo eso, yo se lo enseño equipo. No importa, no importa. Yo te voy a... O sea, la compañía de seguro va a pagar como quiera, porque yo estoy asegurado con la gas y con propaganda. Pero si tú pones propaganda en el periódico que no ha salido en ningún lado, me estás haciendo un daño de maldad. De maldad y no lo voy a aceptar. ¿Pero por qué yo me tengo que arrepentir, don Arturo? Es el contrato mío con Propagaz. Yo no sé quién es la gas. No importa, no importa. Yo te voy a demostrar en los tribunales que tú no tienes razón. Que me estás haciendo un daño de maldad. Pues yo, yo de verdad... A lo que quiera que diga Propagaz, ok. Pero yo, todo eso se lo informamos a su gente, don Arturo, porque yo lo llamé inclusive. No, pero me lo leyeron ahora. Me lo leyeron ahora. Y yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar que el nombre de Propagaz salga en ningún sitio. Porque todas las estaciones mías dicen Propagaz. Don Arturo, que me estás haciendo un daño para que no vayan a mi habitación. Y yo no voy a aceptar eso. Don Arturo, yo... Me estás haciendo un daño de maldad. Don Arturo, yo no estoy tratando de hacerle daño a nadie. Yo fui inclusive a su gente. Yo fui inclusive a su gente. Le enseñamos el comunicado hace ocho horas. Ellos lo hablamos. Incluso eso se lo dijimos. Y ya eso está publicado, don Arturo. Por eso fui... No, tú puedes pararlo. Tú puedes pararlo. Te conviene pararlo. Te conviene pararlo. Porque si no lo paras, ya es cuestión de que tú tocaste tambores de guerra y lo vas a animar a los dos. Para esa vaina, vaina. Te lo aconsejo. Páralo. 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 No se quiere que diga propagar con Nacán. Y así quedamos amigos y vamos a ir junto a todos. Pero si no haces eso, ya mañana mismo yo voy a publicar que estamos en guerra. Y lo vamos a joder los dos. Don Arturo, mire, yo le pedí a raíz de que estoy oyendo su conversación, le pedí a Estela, que estuvo en la reunión con su gente hoy, que viniera aquí para que ella le explicara lo que nosotros hicimos en la reunión. Explícale, Estela, por favor. Don Arturo, ¿cómo está? Estela, Estela, vamos a hablar claro. Tú eres publicitaria. Si tú pones propaganda, tú me estás haciendo un daño que no lo voy a permitir. Un daño, cada 60 años le va a dar a ese nombre. Y si tú pones eso, estando un camión como Nacca y el tanque como Nacca me está haciendo daño de maldad. Don Arturo. Páralo ya. Páralo ya. Don Arturo. Don Arturo. Don Arturo. Permítame hablar, porque lo he escuchado. Permítame hablar, por favor. Un momentito. Yo quisiera que usted me escuche. Hemos hecho un gran esfuerzo. Del lado nuestro, nos acercamos a usted, directamente, Manuel, para decirle el interés de hacer un comunicado conjunto. Hemos estado fuertemente con los técnicos para llegar a un comunicado que pueda revelar la situación. Esta mañana me comuniqué con Luis, con Guillermo, su abogado. Tuvimos una reunión en las oficinas. Estuvo Jaime, su hijo. Estuvo Guillermo. Y ellos nos pidieron el documento. Y nos pidieron tiempo para compartirlo con su asegurador. Jaime, su hijo, expresó que le gustaría que el nombre de propaganda, a lo cual nuestra abogada le... Que nuestro contrato... Permiso, permiso. Lo que sabe es don Manuel y yo, que somos los que vamos a perder dinero. Permiso, don... Vamos a perder dinero. Vamos a estar 50 años peleando. Permítame, don Arturo. Permítame, por favor. Permítame por... Lo respeto. Le pido respeto, por favor. Permítame hablar, don Arturo. Yo entiendo cómo usted se siente. Pero permítame hablar. No, no me diga para nada. Pleito, ya. Tampones de guerra. Don Arturo, don Arturo. Escúcheme, por favor. No, no me diga para nada.